En el escenario El marco musical Que tiene bastante alegría y calidad Son los felices Cantando Rosita Ferrer Esto si Tú eres el amor de mi vida Tú eres el sol que me alumbra Tú eres el amor de mi vida Tú eres el sol que me alumbra Por eso te quiero, por eso te amo Con toda mi alma Tú eres mi cariño, todo mi gozelo Por eso te quiero, por eso te amo Con toda mi alma Tú eres mi cariño, todo mi gozelo Eres la razón de mi vida Eres mi único amor Por eso te digo que te quiero con toda el alma Tú eres el aire que suspiro Tú eres el aire que suspiro Tú eres el agua que yo tomo Tú eres el aire que suspiro Tú eres el agua que yo tomo Por eso te aprecio, por eso te adoro Cariñito mío, cariñito mío Tú eres mi amorcito, único en mi vida Por eso te quiero, por eso te aprecio Cariñito mío, tú eres mi amorcito, único en mi vida Como quisiera ver yo tu consencia Tal vez tú a mí no me ames Si no me quieres dime hasta luego Y si me quieres te amaré por siempre Como quisiera ver yo tu consencia Tal vez tú a mí no me amas Si no me quieres dime hasta luego Y si me quieres te amaré por siempre Para la familia Cámpara Pachas Pichca Eso Y ahí está la familia Sobrano Como gozan, como gozan Los amigos de la unión Guayanga Guamaníes Los de mayo Ahí Así Toma Dale Música Música Gracias por ver el video.